El jueves por la noche se llevó a cabo la presentación del nuevo uniforme del equipo de ciclismo Chapus Bike, el cual será utilizado durante las competencias del año en curso. La presentación se realizó con la presencia de Francisco Gómez Durán, presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo del Estado de Oaxaca, Honorio Almedo, presidente de Chapus Bike. En su participación el presidente de la Creo felicitó al equipo porque gracias a ellos el ciclismo estatal ha crecido. Sus integrantes del club lucieron la nueva piel en la espalda, el símbolo que los caracteriza desde hace 7 años. En la actualidad el club cuenta con más de 30 integrantes con las categorías Aficionados, Intermedios, Master 50, 40, 30, Femenil, Avanzados y Elite. El presidente de Chapus Bike habló sobre la importancia que tiene su nueva piel y el objetivo para este año. Para este año el objetivo es obtener los primeros lugares dentro de la liga de montaña y que nuestros jóvenes vayan y se fogueen en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña. Que ahora sí lo estamos haciendo, esperemos ahora que con la ayuda de nuestro patrocinador, pues tengamos la oportunidad de que los jóvenes vayan a foguearse fuera del estado, porque eso permite saber el nivel en donde se encuentran. Al finalizar los integrantes de Chapus Bike partieron el pastel que identifica al club, con imágenes de Raúl León para MVM Deportes, Jair Toledo.